Siendo Nuestra Señora elevada a lo más alto de los cielos, para sentarse a la derecha del trono de Dios, podría darnos la impresión de que ella se convirtió para nosotros en una reina inaccequible que nos juzga implacablemente. Salve María, bienvenidos a este sexto día de la novena de Nuestra Señora de la Asunción. Y podríamos decir hoy que en la vida diaria muchas veces podemos pensar que al una persona estar muy por encima de nosotros se vuelve insensible a nuestras necesidades y a nuestros errores. Siendo Nuestra Señora elevada a lo más alto de los cielos, para sentarse a la derecha del trono de Dios, podría darnos la impresión de que ella se convirtió para nosotros en una reina inaccequible que nos juzga implacablemente. El Señor Dr. Plinio nos enseña en una hermosa meditación cómo esa altísima elevación de María la convirtió en nuestro amparo más cercano. Demos inicio entonces a la novena del día de hoy con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En vuestra Asunción, oh María, vuestra pureza, vuestra fe y vuestra fortaleza encontraron por fin el premio merecido. Hacedme puro, lleno de fe y fuerte para luchar con vos en la tierra y vencer al mal y al pecado, de tal modo que os contemple eternamente en el cielo. Desde lo alto de la gloria en donde reináis, sed para mí la Madre de Misericordia, apoyándome en todas mis defecciones, y riéndome de nuevo en todas las caídas, perdonándome en todas las faltas y amándome en todos los instantes, de tal manera que en todos os ame, oh Reina Santa, que debéis ser el encanto de toda mi vida. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. La realeza que Nuestra Señora ejerce sobre el género humano no es la de juez, sino la de abogada. Quiere decir que la de aquella que no tiene por misión juzgar y castigar a los pecadores, sino la de defenderlos. Por eso, ella tiene para con nosotros toda clase de predisposiciones favorables y siempre nos atiende con inefable bondad. Entretanto, el alma moderna, muy atormentada y tratada con terrible dureza por la actual tiranía del demonio, tiene cierta dificultad para comprender el verdadero sentido de la clemencia de Nuestra Señora. Aún más, por esa falsa piedad que muestra la misericordia de una manera blandengue y melosa, como si ella tuviese una especie de complicidad con el error. Ahora, la ternura y bondad de María no consiste en una vil condescendencia para con quien practicó el mal, y sí en la materna e invariable disposición de concederle las gracias necesarias para abandonar el error y el pecado. Es en este sentido que se debe entender la clemencia de Nuestra Señora, y en cuanto tal, ella es única, suprema e indecible. Por eso, hagamos nuestra oración conclusiva, pidiéndole verdaderamente a Nuestra Señora que arranque de nuestro corazón todos los defectos. Oh María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, dadme la gracia necesaria para que yo mire de frente mi alma haciendo un examen implacable y verdadero de todo lo que ella tiene. Hacedme amar lo que allí pusisteis de bueno y odiar lo que hay de malo, de manera que, rechazado el mal, triunfe el bien y comience en mí aquella aurora del reino de María por el cual debemos vivir, luchar y morir. Y si mi debilidad y falta de generosidad fuese tal que yo no consiguiese corresponder a vuestras gracias, dadme gracias aún mayores, aquellas que hacen parte de vuestro secreto y las cuales dice San Luis María Griñón de Monfort que el hombre, por así decir, no puede rechazar. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Te espero mañana en el día séptimo de la novena. Recuerda compartir este video con todos los tuyos, tus familiares, amigos, suscribirte al canal. Si apenas estás haciendo hoy la novena de Nuestra Señora de la Asunción, ve al canal de los Caballeros de la Virgen y no te pierdas los otros programas. Activa la campanita de notificaciones y dale like a este y a todos los videos. ¡Salve María! ¡Te espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!